María, lléname de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Padre Nuestra eres Tú. Qué alegría una vez más, en estas horas del día, encontrarnos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María. Oremos en estos momentos por los enfermos necesitados por cada una de nuestras familias. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia el Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según Tu palabra. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias. De Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Infunde, Señor, Tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel Gabriel, la encarnación de Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de su pasión y de su cruz, seamos llevados a la gloria y a la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que nuestra Madre, la Virgen María, los acompañe siempre. Quedas en tu canal. No te olvides que oramos por tus necesidades. Nos vemos en las próximas transmisiones. A las 3 de la tarde, Hora Colombiana. Nuestra Coronilla, la Divina Misericordia. Dios te bendiga y acompañe siempre.